En la fantasía Yo veo un mundo giusto Lí todos vivan En paz e en onestía Yo sueño de mí Que son siempre libre Como las nubes Que van en la humanidad Que en la humanidad El fondo Y aunque la noche Menos currán Yo sueño de mí Que son siempre libre Como las nubes Que van en la humanidad 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días